que nosotros tenemos ahora, hermanos, si es que, gloria a Jesús, yo sé que en nuestro escenario no está, hermanos, esta alabanza se llama caminando por el mundo, gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria a Jesús, espero hermanos que todos me ayuden a cantar, porque ustedes saben hermanos que para cantar no tengo mucha gracia, pero lo hago con alegría y con regocijo, hermanos, para que nos gocemos en el Señor, gloria al Señor, vamos a cantar hermanos, para que los jóvenes puedan entrar, la cantamos en el nombre del Señor. Caminando por el mundo, iba ciego y sin amor, madre Jesús, pastor, pastor del cielo, el camino me mostró, más Jesús, pastor del cielo, el camino me mostró, viviendo por el camino, yo me paré a meditar, meditaba en sus moradas, hasta cuando ya llega, meditaba en sus moradas, hasta cuando ya llega, y yendo por el camino, yo pensaba en regresar, y una voz que me decía, no me vayas a dejar, y una voz que me decía, no me vayas a dejar, muchas veces en angustia, muchas veces en dolor, pero sigo en el camino, hasta ser un vencedor, pero sigo en el camino, hasta ser un vencedor, mis hermanos me constriñen, por el amor de Jesús, mi sentaña se conmueven, pero siempre sigo en luz, mi sentaña se conmueven, pero siempre sigo en luz, soy soldado, mi sentaña se conmueven, pero siempre sigo en luz, mi sentaña se conmueve, en la batalla hasta ser un vencedor hermanos que Dios te bendiga es un privilegio para mi poderles presentar a la juventud de la iglesia apóstoles y profetas, especias los 20 el oasis y los hembros han vendido un hermoso tema que se de duda ha perseguido mas no desamparados que comienza de la siguiente manera bendito sea el Dios y Madre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, de esta manera, con la consolación que nosotros mismos somos consolados por Dios también nosotros podemos consolar a los cuales que están pasando cualquier tribulación por tanto, fortalecen las manos debilidadas y las rodillas paralizadas, para que el foco no sea desviado, sino sanado porque no queremos, crearemos hermanos, a cuanto a la tribulación que nos sobrevino en Asia pues que hemos tentado sobremanera mas allá de nuestra fuerza hasta perder aún la esperanza de vivir pero ya tenemos en nosotros mismos la ascendencia de muerte para que no confiemos en nosotros mismos sino en Dios que levanta los muertos Dios permite que el sufrimiento venga a nuestra vida a que estemos viviendo conforme a su voluntad cuando Jesús estaba en la tierra y habló del sufrimiento que él había enfrentado en la cruz muchos de sus seguidores lo abandonaron ellos pensaban que el Mesías venía a reinar con poder y gloria en cambio él habló de sufrir ellos no podían entender como el sufrimiento se relacionaba con la voluntad de Dios pero Dios puede tomar el mar y usarlo para el bien por tanto no dejemos perseguir a Jesús cuando estemos agrupulados en todos mas no angustiados pero no desamparados perseguidos mas no desamparados derivados pero no destruidos llevando el cuerpo siempre por partes la muerte de Jesús también la vida de Jesús para que se manifieste en nuestro cuerpo por eso es lo que sufre en seguro la voluntad de Jesús dando sus almas al creer creador haciendo el bien porque nuestra momentenia y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria mas que incontrable no fijando nuestra vista en las cosas que se ven sino las cosas que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las cosas que no se ven son eternas la biblia no tiene mucho para decir acerca del sufrimiento problemas aflicciones la vida del creyente amén el sufrimiento puede venir pronto por el sufrimiento puede venir por otros como el ejemplo de José por ninguna falta suya José fue vendido a Hito por sus hermanos encarcelado falsamente por la esposa de Montefián y olvidado por aquellos que él había llevado la prisión José le había dicho al copero acuérdate de mí cuando tengas insomnio pero pasaron los días y dos meses y el copero olvidó usted pero Jová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias a los ojos del jefe de la cárcel amén gloria a Dios gloria a Dios la contención que pasaron dos años tuvo Faraón en un sueño sucedió que por la mañana estaba agitado su vida y el río dice y no todos los magos de Hito y todos sus sabios y le contó Faraón sus sueños más no había quien lo pudiese interpretar amén gloria a Dios entonces el jefe de los coperos le habló a Faraón diciendo me acuerdo desde mis cuentas cuando Faraón se dejó contra sus cielos nos echó a la a la prisión estaba ahí con nosotros un joven de los cielos del del capitán de la guardia y tuvimos un sueño en la misma noche y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños amén amén gloria gloria tú estarás sobre mi casa y suerte un palabra no ser golpe nada todo mi pueblo solamente en él trono será yo mayor que tú ahora no se puede decir no me arrepiento de dar testimonio y yo mayor en él amén muchos mira el sufrimiento como una serial de fracasos tú vas a participar del sufrimiento como falsa de algo de pico con la batalla de la fe con la corona de justicia Amén ¡Gloria al Señor! Con el posto antiguo lo he impitido en todo y lo tengo por basura Amén ¡Díganlo a Cristo! ¡Amén! ¡Amén! Pablo escribió a los criatos que tienen el premio lejos de traer en el Señor Jesucristo y sufrió por su causa La iglesia entrará a sufrir en el tiempo del Nuevo Testamento Se registrará la historia de muchas de estas pruebas y presunciones que ellos soportaron Muchos de estos hombres y mujeres de fe fueron encarcelados y maldentados sentenciados a muerte en los hornos ardientes pero fueron librados por el poder de Dios Se abrieron las puertas de la prisión y ellos fueron librados de las llamas del fuego aunque algunos de estos creyentes que son llamados mujeres y hombres de fe no fueron librados Ellos fueron encarcelados atormentados afligidos y martesados debido a su testimonio del evangelio Dios también revela su poder de la fe para morir Esta es una fe que permanece verdaderamente en los tiempos ingresos no son los tiempos buenos cuando se manifiestan por los hechos Amén El sufrimiento también puede entrar en su vida como resultado de Satanás En la historia de Job Dios da el testimonio de Job que él era un hombre justo Job no sabe su peligro que lo hubiese pecado según sus amigos decían ellos creyeron que si Job se repetía su condición cambiará Mas Job le había dicho a Satanás He aquí el santo humano más fuerte de su vida Entonces salió Satanás de la presencia de Job Y no a Job con una sana maligna desde la planta del pie hasta la porrería de la cabeza Nosotros debemos tener el cuidado cuando vemos el sufrimiento de otros y nos acusamos de pecado en fidelidad o en fidelidad Job no estaba sufriendo por eso de la vida Él era un hombre justo delante de Dios Por eso Dios se lo dejó desamparado Este fue el testimonio de Dios sobre Job delante de los hombres ya que la verdadera causa del sufrimiento de Job es que había una batalla entre Dios y Satanás Amén ¡Hola Dios! Bueno Dios promueve el corazón a la mente y la orden se dejó Una verdad importante en el sufrimiento de Job es que nada puede entrarse en la vida de los clientes sin permiso de Dios No haces un ejemplo del sufrimiento cuando él se obedece a Dios cuando decían Dios tiene que ir al enemigo de medicarle la luz de sentimiento pero él desobedezó y tuvo otro problema Dios lo mató y aumenta el peligro del mar y terminó en el vientre de los grandes de Dios Sí, de verdad ¡Aleluya! 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 Si desmayas ¡Aleluya! 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 Ahí está, ese día no hay día que se pueda comparar, aleluya, ese día ya será. Allá están los santos martires, los que murieron por la causa del Señor. Allá están aquellos santos, los que parcieron la palabra de verdad. Allá las calles son de oro y los mares de cristal. En estas calles solo tus son revividos cantarán. Los que amaban sus almas con la sangre del Señor, el coletero inmaculado, hijo de Dios. Allá están los santos martires, los que murieron por la causa del Señor. Allá están aquellos santos, los que parcieron la palabra de verdad. Gloria al Señor, gloria a Dios, que haya sido hermanos para gloria y para honra de nuestro Señor salvador de Cristo. Y esta ha sido la participación, hermanos, de la iglesia de Rismo. Dios le bendiga.